¿Cómo ocultar publicaciones en las que estoy etiquetado en Instagram? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro ícono de perfil en la parte de abajo. Una vez que estemos aquí, vamos a presionar en la pestaña de publicaciones en las cuales fuimos etiquetados y una vez que estemos aquí, vamos a suponer que yo quisiera ocultar una de las publicaciones en las cuales me han etiquetado. Porque quizás no me gusta como salgo en la foto o simplemente no me gusta esta publicación. Lo que puedo hacer es presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después en la sección de opciones de etiquetas. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de eliminarme de la publicación en dado caso de que quieras eliminar esta etiqueta pero también tenemos la opción de ocultar de mi perfil. De esta forma seguiremos etiquetados en esta publicación con la única diferencia de que esta publicación ya no se va a mirar en tu perfil. Vas a presionar aquí. Ahora dice se ocultó en tu perfil. Me voy a salir. Vamos a reiniciar el perfil y listo. Si tú entras en el perfil de la persona que hizo esta publicación vas a poder encontrar que en la publicación sigues etiquetado. Sin embargo, aquí esta imagen o este video ya no aparece en mi perfil. Tú puedes hacer esto con cualquier otra publicación. En dado caso de que los tres puntos no aparezcan de este lado otra cosa que puedes hacer es entrar en las tres rayas en la parte de arriba después en configuración deslizas a etiquetas y menciones vamos a presionar en aprobar etiquetas manualmente y aquí puedes entrar en la sección de editar seleccionar la publicación y tenemos la opción en la parte de abajo de eliminar la etiqueta o ocultar Si te va a preguntar si quieres ocultar esta publicación presionas en ocultar en el perfil y listo Estas son las dos formas con las cuales tú puedes ocultar publicaciones en las que te han etiquetado Y bien, eso sería todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios